Música 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 Mientras de mí sobran y sobran No me dejan sufrir Y espero siempre escuchar Esa mentira de ser Que me deja marchar Que te acerques también Y debo de tus manos a ti Allí eres tan feliz el sol Que no sé si brillas Ahora me loco más Y yo que te acerque Que te acerque Que te acerque Que te acerque